¿Por qué andas con esa cara horrible? ¿Estás triste? No, estoy triste. Estoy normal. Está bien. Es que Tosh desapareció, Nico. Pensé que era feliz aquí, tomando agua del retrete. ¿Será que las mascotas solo están con nosotros porque no tienen opción ni en la primera oportunidad de huir se escapa? No, amigo, nada que ver. Las mascotas son felices siempre. Mira esta. ¡Socorro! ¿Estás triste, cierto? Sí, no encuentro a Tosh, abuela. Creo que se escapó. Y no me dejaron colocar el aviso a usted se busca. Es injusto. Todo está bien. Solo debemos plantar un árbol, verlo crecer y colocar el aviso. ¿Pero y si el árbol también se escapa? Querido, Tosh ya no está más aquí entre nosotros. Tosh se fue a un viaje sin retorno, hijo mío. ¿Eso quiere decir que...? Sí. ¿Quiere decir que se convirtió en una estrella muy linda en el cielo? ¿Entonces? ¿Entonces Tosh? Tosh está bien, hijo. Él se fue a un lugar mejor. Sí, mucho mejor. Hasta tiene un camerino solo para él. ¿Camerino? ¿Cómo? Es que ahora Tosh es un comediante de éxito intergaláctico. Su video persiguiendo su propia cola es considerado comedia en algunos planetas y comenzó una carrera en los programas de comedia. ¿Quiere decir entonces que Tosh no se escapó? ¿Dices que Tosh ha muerto? No, 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 no. Él ahora está haciendo comedia, ¿sabes? Comedia. Pobrecito. Ni me despedí de él. Entra, hijo. Tu mamá te preparará un plato de puré verde. ¡Cielos! ¡Hola! ¡Hola!